Los delincuentes que robaban en el centro de Bogotá operaban inicialmente rodeando a su víctima y simulando hablar por teléfono para distraerla. Se acercaban y cometían el robo. En otro caso, a esta mujer le abrieron la cartera y le robaron la billetera frente a un hombre que no hizo nada para advertirle a la víctima sobre lo que sucedía. Pero la banda también asaltaba a mano armada, como a esta pareja que se encontraba esperando transporte público. Nos mostraron unas como navajas o cuchillos, no sé qué eran, y nos decían que por favor les entregáramos el celular, el celular, qué rápido que el celular. Pues me tenía a mí, me esculcaron qué plata tenía y nos quitaron el celular. Cuatro de los cinco asaltantes que fueron capturados por la policía fueron trasladados a centros de reclusión por orden de un juez de control de garantías.